¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar una vueltecilla aquí por lo que es la colonia Ansures. Entonces, aquí la colonia Ansures, pues obviamente es una colonia donde se desarrolla pues una actividad económica, vamos a llamarle de sector público, porque pues está la Secretaría de Finanzas y pues básicamente no hay como tal muchos, que digamos, muchos comercios grandes, que todos son locales muy pequeños y pues la colonia se caracteriza porque pues hay más casas y fraccionamientos dentro de la colonia que pues vamos a llamarle centros comerciales o plazas, aunque... Perdón, voy a acomodar un poquito el casco. Les decía, aunque dentro de la colonia ahorita ya hay plazas nuevas y esta colonia, vamos a ver cuál es su delimitación. Empieza en la 24 sur y termina hasta la 14 oriente en cuanto a las calles que van en sentido de oriente a poniente y de norte a sur empieza aproximadamente en lo que es la 21 o la... sí, la 21 o la 23 poniente hacia lo que es la 33, 35 más menos, este... oriente. Nos acuerda que nuestra ciudad pues es como un cuadro, ¿no? de la parte que es oriente poniente y norte sur. Entonces, esta colonia, ahorita nos vamos a dar cuenta, normalmente tiene casas muy bonitas. En algún momento el rancho Azkárate, pues era un rancho que tenía pues algunos haueyes, incluso aquí por donde vamos, anteriormente el parque ecológico, ya lo había mencionado en alguno de mis videos, que fue una base aérea militar y durante muchos años sirvió como pues una pista de despegue para los aviones militares. Incluso hay un casino de oficiales ahí sobre la 24, donde ahora está el sindicato del ayuntamiento y donde está seguridad pública. Entre esos dos hay un parque, exactamente frente al parque, está ese antiguo casino de oficiales de la Fuerza Aérea. Bueno, esta colonia, según los datos que nos arroja por ahí el INE, que en último de su... pues de su contabilidad o de su censo poblacional, pues nos está diciendo que tiene un aproximado de mil mil trescientas personas, que son las que viven aquí en los núcleos familiares, y personas que trabajan en el área, pues se basa un poquito las dos mil cien personas. Siendo que la Secretaría de Finanzas es donde se albergan alrededor de unos cuatrocientos trabajadores, que pues ya con la pandemia a lo mejor son un poquito menos, porque algunos los reasignaron o los sacaron de ahí, pero el total de trabajos o fuentes de trabajo que existen en la colonia pues llega aproximadamente a los dos mil cien, dos mil trescientos. Sin embargo, la actividad económica preponderante, pues son las oficinas de gobierno, pues ahí está Finanzas, y lo que recauda nada más es la pura Secretaría de Finanzas, está alrededor de los quinientos a seiscientos millones de pesos anuales. Es un aproximado, es un estimado. Sin embargo, pues yo recalcula que haciendo la sumatoria entre lo que es la dependencia del gobierno, porque ahí también está el Seguro Social y está la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues obviamente yo recalculo que es un poquito más de esta cantidad de millones que nos dicen, más lo que genera los negocios particulares. Aquí en esta colonia se encuentra también la Universidad de Oriente, pero creo que, no estoy seguro, creo que ya la Universidad de Oriente ya no es de Azcarates, sino de Azures. Pero bueno, de esta cerquita va a estar una calle, más o menos, de diferencia. Y aquí al final del parque, pues tenemos en cuanto a lo que es seguridad, tenemos una caseta de seguridad, donde obviamente pues está la policía municipal y está también un módulo de tránsito. y vamos a ver que también, ahorita que la acabamos de pasar, pues hay algunas grúas. Para poder accesar aquí a esta colonia, bueno, lo podemos hacer por el Boulevard 5 de Maya, Subir Sánchez Pontón, o lo que es la 39 o la 40, sí, la 39 de Oriente. Y aquí ahorita vamos a bajar de la 24 hacia lo que es la 14 Sur. Y vamos a circular por lo que es la 31 Oriente, llegar a la 31 Poniente. Acuérdense que, como es un cuadro, pues tiene uno que pasar a 16 de Septiembre para que ya se convierta de Oriente a Poniente. Una de las plazas que antes de la pandemia estaba en auge, es una placita que está exactamente en contraesquina donde estamos ahorita en el semáforo, lo vamos a ver en breve, era Plaza Galvia. Y, pues, ahí había, pues, escuelas, ¿no? De baile, un restaurante, una pastelería, algunas oficinas de turismo, bueno, agencias de viajes, ¿no?, de turismo, de viajes. Y, pues, ahí va despegando, ahí va despegando, pero, bueno, ya saben, la pandemia nos vino a poner en la torre a muchos. Y, pues, precisamente aquí, en la esquina, se ve lo que es la plaza. Esta mera de aquí, a mi derecha. Y, pues, es una pastelería de Armoninos que es muy famosa aquí en Puebla. Sobre esta calle 31, pues, vamos a llegar un poquito más adelante hasta el Bulevar 5 de Mayo, y ahí empieza lo que es la zona de Plaza Dorada, aunque toda esta zona se ve considerada como zona dorada, porque es por la cercanía, sobre todo, a esta placita que, en algún momento, les dije que fue la segunda plaza más grande que se hizo aquí en Puebla. Otro de las, de los negocios que hay es que en esta esquina que acabamos de pasar, que es la 20, la 20 Oriente, hay, eh, quiroprácticos y algunos hospitalitos o clínicas de atención médica. Llegando a la 14, bueno, ahí vamos a ver del lado izquierdo, está una clínica del Seguro Social, que es para, única y exclusivamente para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y del lado derecho vamos a ver por ahí algunos restaurancillos, de hecho aquí está uno, lo vamos a parar tantito. Aquí en este restaurancillo, este, pues, hay buffets y etcétera, etcétera. Se pone bueno. Entonces, vamos a, vamos a continuar con nuestro camino, que sería para enseñarles un poquito de lo que es el restauranc, y continuamos. En contra esquina de donde me encuentro ahorita, ahí está, es, ahí en esa esquina de izquierda, es el Seguro Social, y ahí donde está parado el carrito blanco, es, eh, una funeraria que se llama Valle de Los Ángeles, que está, obviamente, en contra esquina de Oxxo. Aquí, Valle de Los Ángeles, es una de las funerarias más grandes que están en la ciudad de Puebla. Hay muchas, pero bueno, eso está aquí en esta colonia, en estos fraccionamientos. Vamos a dar vuelta a mano derecha. Vamos a llegar a la 25 oriente, vamos a ir por eso y vamos de regreso otra vez al parque ecológico. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí sobre la 14? Bueno, si vamos hacia el lado izquierdo, por ahí tenemos algunos restaurantillos, está una agencia de autos de Nissan, y también vamos a ver, eh, está una tienda de llamasas de instrumentos musicales, y está una marisquería que se llama La Vimejan, hacia acá, hacia el lado derecho. Pues vamos a encontrar, llegando de este semáforo al que sigue, unas, unas dos placitas, que están a mi mano derecha, sobre la 25. Desafortunadamente, las dos sueltas por pandemia. Vámonos. Ah, es uno de los cuates, les gusta la moto. Ah, es un 300 ahí del carrito, muy bien, está bonito, está bonito. Y bueno, desde yo aquí al lado izquierdo se encuentra Taquería Dorital, aquí están las dos placitas, una a mi izquierda y otra está a mi derecha, y como decía, estas placitas desafortunadamente por pandemia después bajando mucho, no se me cae el trabajo. Hay una jodinera que está al siguiente cuadro, te la vamos a pasar, te la recomiendo, aquí en esta, aquí está justamente a nuestra derecha, un buen servicio, y si dan el paso adicto ya está verificada, y como se dan cuenta también aquí estaba un verificador que pues ya fue inaugurado por el actual gobernador, y pues las placitas, lo que desafortunadamente están abandonadas, estas placitas de aquí, de la izquierda, pues tiene unas zonas de restaurant que pues son comidas corridas, tan bonitas, tan ricas, y la verdad está económico ahí, como para venirse a comer, y bueno, todo esto fue la colonia Azkárate, me llevo una vuelta muy rápida, la colonia realmente es muy pequeña, y como se dieron cuenta por las arquitecturas de dos casas, pues una colonia donde anteriormente pues había gente que tenía dinero, como dije fue evolucionando la economía en Puebla, y se fue expandiendo hacia el sur, bueno, creciendo las colonias, pues obviamente con las muestras que ya vimos, entonces tenía un poquito más de dinero y se fue haciendo de sus propiedades. Y sobre allá tenemos que es la veinticuatro, bueno, de hecho es la veintiséis, veintiséis oriente, al otro lado del camillón es la veinticuatro oriente, que hay unos cuantos topes, y aquí es una de las entradas hacia el parque ecológico, vamos a llegar hacia el edificio que está en blanco, que está aquí enfrente, el tope, y ahí es la sede del sindicato de trabajadores de el municipio de Puebla, y lo que les comentaba, el casino de oficiales está aquí, a mano izquierda, donde está este parquecito, que uno no sabe, va a alcanzar a ver, pero donde está este parque, que está a mi izquierda, exactamente enfrente, está en la antigua ocasión de oficiales de la Fuerza Aérea, y lo que vemos en blanco zona azul, es, pues, seguridad pública. En la mera esquina, en esta, en esta mera, es donde venden equipo táctico para policía o para soldados, que cuando venden algo, ahí están las mochilas, las motas, los guachis están padres, un poquito caros, pero vale la pena. Y, bueno, pues, este fue el recorrido por la colonia Antures, aquí ya, obviamente, ya la colonia ya cambió de nombre, ya no es la Antures, ya pasamos finanzas, que está sobre la, la once, y, pues, así, aquí es ya el final del parque ecológico, y comienza lo que es la colonia Resurrección, y termina lo que es Anauco, de hecho, estamos aquí pasando lo que es la Dos Oriente, básicamente, vamos a llegar aquí, aquí en esta esquina, y, pues, obviamente, ya cambia de nombre, ya es la colonia Resurcimiento. Y, bueno, chavos, pues, muchas gracias por acompañarme, ya saben, estamos ahí en contacto, cuídense, usen el equipo de protección personal, no abusen, si toman, no manejen, por favor, que últimamente con estas fiestas de Semana Santa, que estaba prohibido, hubo varios accidentes, pues, se trae y derritieron al alcohol, y menos en moto, si vas en moto, no, no bebas, no te distraigas, y usa este tipo de seguridad. Y, bueno, chavos, les mando un abrazote, nos estamos viendo, cuídense mucho, y ahí nos vemos. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.